Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro accidente, sucedió esta mañana en el acceso norte del puente carretero, allí colisionaron una motocicleta y una camioneta y el motociclista resultó herido. Yo escuché un ruido, estamos durmiendo, yo vivo ahí, escuché un ruido y bueno, me llamó la atención porque grita un chico, grita, sentí que grita, grita, no quería abrir el portón, me subo arriba de mi casa y arriba vi que estaba el chico tirado ahí en el medio y estaba la moto por acá y una chata blanca en el frente, se ve que había chocado, la chata estaba bollada las dos puertas y bueno, y el chico gritaba y a los cinco minutos llegó la policía, eso es lo que vi más o menos, sentí que gritaba mucho el chico, se ve que le había pegado el golpe, se ve que él como que ha venido del puente y bueno, y ha chocado la chata y ha caído por acá y la moto, mira, ha caído acá, mira, mira cómo estaba acá, miran, quedado pedazos ahí de moto y bueno, eso es lo que vi, después llegó la ambulancia, lo cargaron y lo llevaron, gritaba mucho el chico, mucho gritaba. ¿Cuánto tiempo estuvo tirado aquí en el lugar? Y más o menos de 35, 40 minutos, más o menos, es lo que estaba tirado y gritaba, gritaba, se quejaba mucho que no sentía las piernas, pero después bueno, lo cargó en el ambulancia y lo llevó, y hace más o menos 20 minutos, 15 minutos se llevaron la moto que estaba acá, una chata blanca, una, me parece que una, una Jailon parece que era, blanca. ¡Gracias!